Así es, nosotros esta semana hemos presentado el proyecto de ley número 775 que establezca la obligatoriedad de la colocación de túneles, arcos en los accesos públicos o privados por ejemplo en el banco, en las clínicas, en los edificios, en los poderes judiciales de una manera también mitigar el contagio de lo que está azotando hoy en nuestra provincia a nivel nacional y a nivel mundial, que es el contagio del virus, del coronavirus. Nosotros hemos presentado este proyecto para mitigar el contagio del virus. Muchos especialistas han hecho eco en sus palabras de que para mitigar el contagio es higienizar, lavándose las manos, el aislamiento social y creo que de una manera también nosotros podemos aportar también para que la gente pueda sentirse segura más, más por ejemplo en los bancos, que ahí se junta más gente como para también resguardar de una manera la seguridad de la gente. Este proyecto también hemos visto en otros países como por ejemplo en Europa, en España y también en China que un pueblo que justamente se propagó el virus se ha hecho estos túneles, arcos que puedan también estar en los lugares públicos, ¿no? Y en nuestro país se ha instalado estos tipos de arcos, túneles para los accesos públicos que ahí erradica la concentración de la gente, ¿no? Sí, de una manera también de poder ayudar a la gente o que la gente también se sienta segura al entrar un edificio, en este caso el banco, que es el lugar más público que se propaga, en el caso de los hospitales, de los poderes judiciales, de poder aportar también de que la gente también pueda ir en los lugares seguros y gente, ayudándolo a poder tener justamente los lugares de poder salir lo que es el químico que puedan ayudar a poder higienizarse, ¿no? Claro. Así que ojalá que se pueda aprobar este proyecto, sabemos que estamos en aislamiento social en la legislatura, pero hemos presentado varios proyectos, también esto, y también de declarar la emergencia de los geriátricos de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores, sabemos que son los que están más, son los que más están expuestos a este virus y de una manera nos permite una herramienta tecnológica para poder también aportar desde nuestro lugar como legisladores, ¿no? Si bien nosotros estamos en el interior, pero mantenemos en contacto con los distintos dirigentes de referencia de los presidentes barriales, la verdad que es una situación muy lamentable la que se está viviendo en el barrio Toa, en el Chaco ya van casi más de 700 casos infectados del virus, donde la mayor concentración también se ha propagado en los lugares más vulnerables, en resistencia, creo que no únicamente en el barrio Toa, sino que en todos sus asentamientos también se ha hecho un gran trabajo también desde el poder ejecutivo de poder mitigar este virus, ¿no? Lamentablemente todavía no se consiguió una vacuna, una pastilla para que esto se pueda, la persona pueda poder salir de esta situación, sí, concientizándose a toda la gente de que tiene que usar el barbijo, lavarse las manos constantemente, el aislamiento social, que eso lo aconsejan los médicos, los especialistas, el barrio Toa ha vivido esta situación, creo que ya lo hemos manifestado en el mes de marzo, de que hay que trabajar en los asentamientos y tanto en los barrios de toda nuestra provincia. Nosotros hemos presentado un proyecto de elaborar un protocolo justamente en los barrios de nuestras comunidades originarias, porque el virus llegó en resistencia en sus asentamientos, pero ¿qué vamos a hacer después en otras localidades? En el caso del norte, que estamos nosotros, en mayor concentración de pueblos originarios, Sausalito y Pompeya, de los hermanos Huichí, ¿cómo se lo puede trabajar para evitar justamente esta propagación a medida de estos tiempos que todavía no se ha conseguido un medicamento?